hello en el día de hoy estamos trabajando con un aire que no está enfriando la razón que no está enfriando porque no le han dado mantenimiento a los filtros ese es uno de los problemas este filtro hay que limpiarlo este filtro que está aquí el polo si no limpia qué va a hacer va a crear hielo todo eso que está ahí todo esto que está aquí es hielo hay que darle mantenimiento a esta unidad hay que darle mantenimiento preventivo en todas sus partes está sucio en la parte de arriba hay que darle mantenimiento recuerda si usted desea que le dé mantenimiento preventivo a su aire se puede comunicar con nosotros gracias que tenga un buen día ay dale un like si les gustó el vídeo